Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo fue un día bastante tranquilo en general hoy, no hubo mucha cosa muy rembombante a decir verdad pero vamos a hablar un poquito de algunas cosas que pasaron ayer y alguna noticia que se dio también en la jornada de hoy empezando por lo que fue el partidazo obviamente que dejó muchísimas cosas que comentar entre Clippers y el equipo de Sacramento Kings para empezar la segunda anotación más alta en la historia de la NBA, tuvo ese partido, fue victoria de Sacramento 176 a 175 es la segunda vez en la historia de la NBA que dos equipos también meten más de 170 puntos en un mismo partido han empatado también en mayor cantidad de triples metidos en un partido en la historia de la NBA una locura, realmente una locura total y absoluta lo que fue el partido de ayer y dejó varias cosas más interesantes también y el postpartido fue interesantísimo algunas cuestiones notables, por ejemplo fue que Kawhi Leonard nunca había jugado tanto como jugó ayer jugó al fin y al cabo 46 minutos, 2 segundos es la mayor cantidad de minutos que ha jugado Kawhi Leonard a lo largo de toda su carrera es curioso cuanto menos la verdad porque ya es un jugador de una cierta trayectoria uno lo conoce por descansar bastante la verdad es cierto pero bueno, batió un récord igualmente a una edad ya bastante avanzada Kawhi pasado los 30 años Kawhi sigue por allí batiendo récord de esta índole reitero, es curioso porque no son tantos, 46 minutos y 2 segundos con doble over también el día de ayer, se jugaron 58 minutos en total Kawhi batió un récord, por otra parte le preguntaron a los jugadores de Sacramento Kings ¿qué esperaban ahora con la situación de la conferencia oeste no? porque obviamente le preguntaron qué sucedía ahora que estaba Westbrook cómo veían esa cuestión, obviamente también viene de la mano la situación de que ha llegado Kair Irving, ni que hablar Kevin Durant Dearon Fox dice, no me interesa absolutamente nada quien esté allí no nos interesa lo más mínimo, no nos importa venimos y nos preocupamos por nosotros y el trabajo lo hacemos nosotros nos da igual quien esté del otro lado dice Dearon Fox y Malik Monk un poquito también decía lo mismo no estamos preocupados por ellos, nosotros estamos aquí decían los dos, hay mucha confianza, hay mucha confianza decía respecto a la incorporación de Westbrook a los Clippers y lo fuerte que está la conferencia oeste se respira una sensación, digamos, en el equipo de Sacramento de mucha alegría, de mucha confianza, de mucho optimismo está pasando un momento este equipo de Sacramento, la verdad, alucinante es maravilloso, los fanáticos de Sacramento tienen que estar contentísimos y tomar esta situación, digamos, de la mejor manera posible porque después de muchos años en los que Sacramento realmente estaba complicado no entraba a playoff siquiera, tiene toda la pinta de que Sacramento va a entrar a playoff de temporada, es casi que imposible muy malo tenía que hacer para caer del sexto lugar no hay casi chance, la verdad, en el día de ayer dieron un paso realmente muy pero que muy grande en esa búsqueda de entrar a playoff y lo están haciendo de manera maravillosa hay que darle mucho mérito a este equipo, juega muy bien son la mejor ofensiva de toda la NBA que se dice pronto, pero es una locura también los números de este equipo de Sacramento es una barbaridad, Dieron Fox haciendo una temporada brillante Sabonis lo mismo, Mike Brown, ni que hablar hay que sacarse el sombrero con Mike Brown porque está haciendo una labor sensacional y la confianza que hay en este equipo realmente es abrumadora de parte de Clippers igualmente quedaron sensaciones más o menos de todas formas si bien es cierto, fue una derrota dolorosa por eso deja de ser Clippers un muy buen equipo y habla un poquito Kawai sobre la situación de Westbrook y la llegada de Westbrook dice, una vez llegó aquí solo le dije que fuera él mismo, dice Kawai que se divirtiera que simplemente creía en él tratando de darle confianza haciéndole saber que estamos felices de tenerlo un buen líder Kawai obviamente haciendo lo que debe hacer un líder en ese caso un jugador tan importante como es Kawai darle el ánimo y darle toda la confianza a un jugador como en este caso es Russell Westbrook un Westbrook que dijo que realmente estaba contento de tener las opciones que tenía porque es cierto o sea, ayer Westbrook metió 14 asistencias ni más ni menos un montón, realmente un montón dice, es genial como armador poder tener muchas opciones y es difícil para la defensa porque no saben qué quitar decía Westbrook y la verdad que se notó ayer de a rato jugó muy bien Clippers se descalabró sobre el final la verdad pero de a rato realmente jugó muy bien el equipo de Clippers contra un Sacramento que no los den por sentado porque son un gran equipo de Sacramento también son muy buenos a decir verdad así que bueno fue un partido realmente increíble realmente histórico en el que Sacramento finalmente se llevó la victoria un equipo de Sacramento que ha cortado a Keixi Okpala ustedes recuerdan que Okpala era titular al principio de temporada qué curioso cómo ha pasado el tiempo un equipo de Sacramento que había arrancado muy mal la temporada la verdad porque la mayoría de primeros partidos de Sacramento los perdió y no le iba muy bien terminó eso enseguida duró un par de semanas la cuestión después ya empezaron a hacerlo de mucho mejor manera pero en aquel inicio de temporada en aquel inicio Keixi Okpala era titular y Keegan Murray era suplente y venía desde el banco después obviamente eso empezó a cambiar y el equipo le fue mucho mejor por supuestísimo han cortado a Keixi Okpala porque se ha lesionado Okpala lamentablemente ha quedado fuera y han firmado a BJ Dossier por el resto de la temporada con un contrato normal lo que es una muy buena noticia para Sacramento porque Dossier bueno lo que le tocó jugar ni tan mal y para Dossier también pues su chico de pobre se ha lesionado de gravedad en su momento ex jugador del equipo y está tratando de la mejor manera posible de volver de a poquito está tratando de volver habrá que ver si lo logra si vuelve a ser ese jugador que en algún momento conocimos y que realmente pintaba muy bien pero es una muy buena noticia para este chico a decir verdad quien no tiene buenas noticias en este caso del equipo de Oklahoma City Oklahoma City ha descartado a Jake Lewis Alexander para el partido de mañana contra Sacramento Kings y esto es clave para los dos la verdad es clave para Sacramento en la búsqueda de meterse a playoff la verdad de manera directa ha tenido suerte Sacramento la verdad las cosas como son también o sea a la suerte también hay que ayudarla un poquito eso está claro y ayer por ejemplo hicieron un partidazo entre unos Clippers 100% completos pero el partido anterior venían de jugar contra los Blazers sin Lillard sin Jeremy Grant con algunas otras lesiones que también tenían por allí mañana juegan contra Oklahoma sin Shai es una oportunidad espectacular para que el equipo de Sacramento siga ganando y se aferre bien fuerte a esa tercera posición como para terminar la temporada de la mejor manera posible por eso les digo Sacramento muy raro tendría que ser tendría que pasar todo como para que queden afuera tiene toda la pinta de que 16 años después el equipo va a volver a clasificar a playoff y la verdad es que me da mucha alegría creo que se lo merecen un montón realmente ojalá que Shai esté bien igualmente tiene dolores por todos lados Jairos Alexander en este caso lo descartan por un problemita en el tobillo habrá que ver cómo le va a Oklahoma a los próximos partidos y cuánto se pierde Shai no sería para nada loco que vuelvan a hacerlo del año pasado que Shai en un momento dejó de jugar el equipo empezó a perder y ya en un momento dijeron bueno para qué lo vamos a poner de vuelta ya a esta altura Oklahoma está cerquita igualmente de play-in pero si empieza a caer un poco ojo mucho ojo porque tampoco sería tan raro que empiece Shai a jugar cada vez menos o nada ojalá que se recupere muy pronto y que Oklahoma sea un equipo a pelear los lugares de play-in estaría buenísimo realmente porque mientras más equipos haya peleando ahí se hace más lindo se hace más divertido pero bueno ya segundo partido sin Shai en el día de ayer perdieron ahora visitan al equipo de Sacramento a ver qué tal a ver qué tal realmente sucede con esta situación por otra parte Gianni salió adicionado en el día de ayer también pidió el mismo timeout lo pidió el mismo el timeout y se fue así como pidió el timeout se fue se paró y se fue al vestuario allí estaban bien ustedes ahí estaba pidiendo el timeout ahí estaba pidiéndolo le dolía le dolía la rodilla pidió el timeout lo pidió el mismo ahí lo pidió lo pidió cuando se dieron cuenta ahí el árbitro se lo da digamos y allí bueno sale él directamente se fue se fue al vestuario del sol o sea de una curioso no sabemos bien cuál es la gravedad de la lesión todavía no han hablado al respecto los bugs no han dicho nada de esto habrá que ver ojalá no sea nada por supuesto pero por ahora no se ha dicho nada al respecto de momento al menos seguimos sin tener novedades de esta situación por otra parte igualmente Milwaukee sigue ganando 13 victorias consecutivas está imparable este equipo de Milwaukee incluso incluso sin Giannis el equipo sigue estando de verdad espectacular es una locura volvió Boy Portis ayer volvió muy bien jugó Crador jugó muy bien la verdad que todo fantástico para un equipo de Milwaukee que pareciera imparable de a ratos por otra parte otro equipo que parece imparable es el equipo de ni más ni menos que los Atlanta Hawks y ayer le ganaron bien a Nets pero dentro de ese partido se dio una curiosidad que para mi gusto fue interesantísima creo que nunca había visto algo así miren ustedes lo que pasaba lo que pasaba era lo siguiente estaba ahí el árbitro por decir bien que era lo que iba a pasar por decir la jugada la jugada que había sucedido y lo que estaba para decir el árbitro lo que había pasado la jugada pero se escucha se escucha que la voz del estadio decía cuál era qué era lo que iba a cobrar el árbitro decía vaya una salve porque era clara la imagen se veía claramente la voz del estadio como que hizo spoiler digamos de lo que iba a decir el árbitro y el árbitro se ríe y dice bueno sí es básicamente eso así que ni digo nada nunca había visto así me pareció súper curioso la verdad y súper divertido en el momento la verdad que me quedé medio sorprendido y todo el mundo y los jugadores también fue como que todo el mundo se miró y decía bueno si lo dice la voz del estadio debe tener razón y el árbitro también la verdad que muy cómplice en esa situación también estuvo muy bien el árbitro realmente mis días para el árbitro que también interesantísimo es cierto igual que el partido ya estaba liquidado fíjense ustedes que faltaba ya nada iba ganando el equipo de Atlanta por 20 puntos ya a esa altura pero bueno la verdad que a veces se dan cosas que son raras que son curiosas cuanto menos por otra parte Klay Thompson ayer jugó increíble increíble metió 12 triples 12 triples podría haber batido su propio récord siempre hablan de ese récord de triples de Klay y quién podría llegar a batirlo yo creo que el único que puede batir el récord de Klay es el propio Klay porque es el único capaz de meter una cantidad de triples increíble encima además el mismo salió ayer o sea la gente lo ovacionó podía haber intentado batir el récord la verdad se ve que no le interesa no sé pero es increíble y la verdad es que dice Klay estoy muy hambriento de ser genial de ser lo mejor posible nunca estaré satisfecho Klay va por más y el equipo sobre todo va por más y el equipo lo necesita a Klay el equipo lo necesita a Klay se vio un equipo muy serio la verdad en el día de ayer en conferencia de prensa se vio un equipo muy serio se vio un Klay sobre todo muy serio mirando con tranquilidad o sea miren la cara que tenía o sea no es que no había felicidad nada por el estilo o sea obviamente una leve sonrisa por el hecho de haber jugado un buen partido y todo pero muy serio muy serio él decía bueno si yo estoy tratando de seguir siendo lo mejor posible ustedes recuerdan lo que fue al principio de temporada aquello que decía Charles Barkley por ejemplo de que Klay nunca iba a volver a ser el mismo y no sé qué que a Klay le había dolido mucho esto bueno Klay está digamos respondiendo un poquito eso y está está allí tratando de ser lo mejor que él pueda de ser lo mejor que él pueda pero con la seriedad del caso se nota un equipo que está con ganas está con hambre digamos se han dado cuenta de que necesitan esa hambre como para tratar de empezar a producir un poquito y tratar de ser un poquito mejor equipo todavía porque hasta ahora bueno han tenido problemitas están en récord de 50% a día de hoy todavía entonces bueno hay esa urgencia Klay habló un poco de eso de lo que tienen que hacer de cómo bueno tienen que tratar de seguir por este camino habló mucho de Baldwin también comentaba Klay que para él Baldwin tiene pinta de que podría llegar a ser una futura estrella de la NBA curioso también la cuestión jugó un ratito Baldwin ayer jugó muy bien varias cuestiones interesantes de Klay un Klay que en el día de ayer salió a jugar con un calzado inspirado en una dedicatoria que le hizo Kobe Bryant en 2019 que decía esa dedicatoria para Klay anillos 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 firma Kobe Klay lo honró con 42 puntos como dicen los amigos Golden State Warriors Latam la verdad que estuvo fantástico salió también con eso con eso en mente un poquito y con la dedicatoria por allí en el calzado partidazo de Klay que sigue jugando a un nivel increíble pero sigue teniendo mucha hambre según el mismo comenta por otro lado otro que estuvo con mucha hambre y de muy buena manera fue Patrick Beverly en la gran victoria de Chicago en el día de ayer dice Patrick Beverly que noche de verdad juego para los Bulls no lo puede creer obviamente el equipo de su ciudad natal la verdad que está contentísimo y se lo notó contentísimo a Patrick Beverly ojalá Chicago siga por este camino porque a uno le hace ilusión que Chicago Bulls esté bien sea un equipo fuerte Beverly de a poquito le ha cambiado un pelín la cara a este equipo de Chicago es un jugador que contagia mucho y que habitualmente da mucho al equipo al que va pregunten si no en los equipos anteriores a los que ha estado ni que hablar de Clippers obviamente que en el equipo de Timber los que estuvo también realmente contagió muchísimo y se convirtió casi que no digo que en un ídolo pero sí que en un jugador súper querido la verdad es que todo eso va de la mano y Beverly quiere hacer lo mismo ahora en Chicago su ciudad por otra parte hay que hablar un poquito del caso D'Angelo Russell D'Angelo Russell salió lesionado el otro día en el partido contra el equipo de Golden State Warriors hoy se suponía que Lakers iba a hacer un update respecto a la situación de D'Angelo la verdad que no comentaron nada no hubo update no hubo nada pero sí que Lakers sacó el estatus el reporte digamos del estatus de la situación digamos el estado de situación de los jugadores y D'Angelo Russell está listado como dudoso para mañana no se sabe si va a jugar o no es probable que no Derwin Ham comentó que ayer comentó que lo más probable era que no jugara pero bueno habrá que ver habrá que ver si finalmente juega o no juega al fin y al cabo Davis y Lebron James están listados como probables se supone van a jugar no creo algo muy raro tendría que pasar para que no jueguen obviamente tienen sus problemitas los dos tienen cuestioncitas por allí y dolores especialmente Lebron ya sus 38 años pobre tiene dolores por todos lados pero van a jugar claramente van a jugar D'Angelo por otro lado está más en duda habrá que ver si juega o no juega dicho esto de todas formas justo mañana es un partido que Leclerc tiene contra el equipo de Dallas Mavericks no sé yo si D'Angelo es la opción ideal para ir a jugar contra ese equipo porque D'Angelo en ataque es muy bueno pero en defensa le cuesta muchísimo en defensa es un defensor bastante bastante flojito del otro lado tenés a Luka del otro lado tenés a Irving qué sé yo no sé si es el mejor fit D'Angelo igual no es un partido que Leclerc creo yo lo vaya a extrañar tantísimo creo que hay mejores opciones allí Austin Riggs lo traía jugó un partidazo Dennis Roder es mejor defensor que D'Angelo capaz que le vendría un poquito bien a Lakers el hecho de contar con otra alineación en ese sentido aunque obviamente se lo va a extrañar porque D'Angelo es muy buen jugador eso está clarísimo lo que sí ya está pensando Dervingham en cómo defender a Luka Doncic y lo que dice básicamente es que Vanderbilt va a comenzar como el principal defensor contra Luka el próximo domingo será interesante ver cómo se arma eso y qué hace Luka como para frenar esa situación justamente para sacar ventaja de Vanderbilt si es que puede de alguna manera de otra a ver qué pasa con esa cuestión será será lindo de ver el partido pasado de Lakers contra Dallas que fue bueno hubo uno en overtime pero hubo otro también en navidad fue el partido aquel que lo ganó Dallas también Luka estaba medio incontrolable en ambos partidos a ver si en este próximo la situación puede cambiar un poquito y Vanderbilt puede hacer el trabajo es el mejor defensor probablemente que tiene Lakers a día de hoy tras la salida de Beverly así que a partir de eso me parece bien me parece normal me parece una gran decisión de lo que no sé es por qué lo tiró así de imprevisto me sorprende un poco la verdad yo no hubiera dicho nada que sea un poco más sorpresa o algo pero bueno lo dijo 24 horas antes o un poco más incluso de empezar el partido no pasa nada que se yo lo tiró a modo de spoiler también seguramente tenga algunas cositas pensadas porque es un partido importante la verdad es un partido importantísimo el del día de mañana entre Lakers y el equipo de Dallas Mavericks si Lakers gana digamos toma un envión toma un viento en la camiseta que es espectacular tomaría un impulso realmente muy pero que muy clave para afrontar estos próximos partidos sería interesantísimo y además hay mucha gente que tiene la ilusión a mí me costaría mucho creer que Lakers puede avanzar a una sexta posición pero si Lakers pudiera llegar a acceder a una sexta posición que está lejos tiene muchos equipos por encima pero si Lakers pudiera tener alguna posibilidad tiene que ganar mañana si Lakers pierde mañana la posibilidad de entrar sexto está totalmente descartada porque Dallas se iría como a cuatro partidos casi es imposible en 20 partidos remontar cuatro es imposible pero si Lakers gana no se pone tan lejos la verdad quedaría bastante cerca dentro de todo y las posibilidades existirían bastante fuertemente y para Dallas es un poco lo mismo si Dallas quiere avanzar un poquito a día de hoy tratar de tener ventaja de localía en la primera serie de playoff lo que sea tiene que ganar también es un partido muy importante para los dos sinceramente así que va a ser un partidazo no se lo pierdan por supuesto por otra parte malas noticias también para el equipo de Brooklyn Ben Seymour con un dolor en la rodilla también ha sido reportado como que se va a perder los próximos dos partidos lo dice el propio entrenador Jake Bowne la verdad es que no sé ya uno ya no sabe ni qué pensar de Ben Seymour pobre no 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 da para más la situación la verdad es muy raro es muy curioso todo a esta altura siempre con algún dolor siempre con alguna molestia encima cuando juega juega mal o sea todo mal de Ben Seymour se está convirtiendo uno de los quizás o quizás probablemente el peor contrato de toda la NBA quizás lo tenga Ben Seymour es muy factible que lo tenga Ben Seymour porque reitero no juega nunca cuando juega juega bastante mal muy rara toda la situación yo creo que Netze tiene que plantear muy fuertemente el hecho de salir de Ben Seymour si es que alguien lo quisiera más o menos y aunque Brooklyn tenga que dar alguna ronda incluso si alguien te da algo por él da una primera ronda y ya está salí de eso porque es un problema es claramente un problema Ben Seymour para este equipo de Brooklyn la verdad es que es tristísimo lo que se ha convertido este jugador pero es la realidad realmente estás pagando un salario ahí estrafalario por un jugador que reitero no te da absolutamente nada ni la presencia la mayoría de veces así que veremos también qué pasa con el futuro de Ben Seymour en Brooklyn Net de aquí en más y por otra parte tenemos unos cuantos partidos el primero ya terminó fue muy temprano le ganó Toronto a Detroit fue un lindo partido la verdad muy buen partido pero después tenemos otros partidos súper interesantes la verdad es que tenemos un partido por ejemplo entre el equipo de Miami que está urgido de ganar sin duda ante Charlotte lindo partido ese la verdad Pacers va contra Orlando Magic lindo partido ese también son las últimas balas que se juegan los dos equipos para tratar de entrar a playoff aunque sea en el último lugar así que es un partido importante por otra parte Pelicans que viene de perder absolutamente todo viene contra Knicks de ganar absolutamente todo Knicks viene muy bien viene en muy buena racha y recibe a los Pelicans realmente un lindísimo partido ese también a ver qué tal Pelicans está urgido sí o sí de ganar a ver qué tal se da esa situación por otro lado el equipo de Denver visita a los Memphis Grizzlies lindo partido ese también aunque son dos equipos que bueno Denver ya a esta altura no se juega prácticamente nada Grizzlies un poco sí porque la verdad es que Sacramento está cada vez más cerca es un lindo partido también partido a tener muy en cuenta partidazo este partidazo este sin duda alguna para mí el partido de la noche sí o sí Boston contra el equipo de Philadelphia y a última hora el equipo de Utah que viene de ganar el otro día recibe a San Antonio Spurs Utah puede ganar hoy y bueno debería ganar hoy San Antonio viene perdiendo 15 partidos consecutivos si gana Utah hoy se posiciona muy bien se posiciona muy bien realmente se queda ahí empatado con todos los de arriba con Minnesota con Golden State Warriors con Pelicans si Pelicans pierde lo pasa incluso o sea es un partido es una noche importante para Minnesota es una noche muy importante realmente perdón para Utah quiero decir para Minnesota también porque está ahí en la pelea pero para Utah especialmente es una noche importantísima la de hoy tienen que ganarle a San Antonio y meterse ahí en situación así que veremos a ver qué depara de esta noche de NBA va a ser una linda jornada a decir verdad espero que la disfruten un montón like, suscripción, campanita si el video le gustó muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!